Me alegra que hoy día estemos, hayamos podido celebrar el Día del Guarda Parque por la ley ASPAP, el Servicio de Biodiversidad de la Protección ya promulgada y completada. Pronto se completa la institucionalidad ambiental tal como fue diseñada originalmente. Cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente se creó también la Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y la cuarta parte de esta institucionalidad ambiental estaba asociado al Servicio de Biodiversidad. Tenemos que lograr que la sustentabilidad y la integración de la dimensión cuidado de la biodiversidad sea fundamental. Estamos muy contentos y como dijo el Presidente Gabriel Boric y también el Ministro y la Ministra, tenemos que estar a la biodiversidad, así que esperamos, como el Director de Seguridad Manafa y con la colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, que estar a esa altura que nos ha pedido el Ministro y la Medio Ambiente. La ley también nos viene a dar hoy día una institucionalidad ambiental que nos permita también poder enfrentar todos los próximos desafíos futuros, así que junto con los guardaparques nosotros entendemos que es un complemento, por lo tanto celebramos este día con mucha felicidad. El rol del guardaparque en las áreas protegidas es absolutamente clave en la vinculación con nuestros vecinos, ya sea aledaños o incertos, porque somos quienes primero conversamos con ellos, conocemos sus costumbres, sus formas de vida, también conocemos sus problemas, sus inquietudes, sus vicisitudes y el objetivo de ellos en muchos casos, como el nuestro, es la protección del agua, de los glaciares, de las plantas y eso hay que protegerlo en conjunto. Quiero pedirles, finalizando mi discurso, un enorme aplauso con cada uno de nuestros y nuestras guardianes de la naturaleza que trabajan en toda la entrega y pasión por esto, que se encuentran distribuidos desde el extremo desierto hasta los píos hielos de la Patagonia Estrada, en las remotas islas y desde la cordillera a mar. ¡Vivan las áreas protegidas! ¡Vivan los y las guardaparques! ¡Vivan los y las guardaparques! ¡Vivan los y las guardaparques! Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.